Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les traigo un ejercicio de pronunciación. Quiero enseñarles a pronunciar de acuerdo a como yo he escuchado a los nativos, de acuerdo a como poco a poco a lo largo de mi experiencia he aprendido a pronunciar las palabras en inglés. Antes de comenzar el video quiero mandarle un caloroso y afectuoso saludo a el show de Franco Frankie. Show de Franco Frankie. Te saludo con afecto y gracias por ver mis videos. Bienvenido a mi canal. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos tres frases en inglés, tres frases que extraje de algún libro. Son frases que, las extraje de algún libro pero son frases que se vienen citando. Son como nosotros les decimos dichos populares o refranes populares. Bueno, entonces tenemos la primera que es Te lo he pronunciado bastante rápido porque quiero que al final del video tú también más o menos, si no es que a la misma velocidad que yo lo hago, puedas o seas capaz de pronunciar también estas frases. Te voy a explicar a lo largo del video de una manera lenta y precisa cada palabra como debe de pronunciarse. Entonces vamos a comenzar. Ahora la frase número dos. If you think you lose, you are lost. Frase número tres. Life's bottles don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can. Ahora vamos a pronunciar lentamente, pero antes te voy a explicar lo que significa cada una de estas frases. Tenemos if you like, si tú gustas. Nosotros traducimos como si a ti te gusta. Si a ti te gusta ganar, es un infinitivo. If you like to win. Si a ti te gusta ganar, but you think you can't. Pero si tú crees o piensas que no puedes, eres almost certain, casi es cierto, you want, que tú no podrás. Vamos a la número dos. If you think you'll lose, si tú crees que perderás, you're lost. Estás perdido. Life's bottles, las batallas de la vida, don't always go to the stronger or faster man. Las batallas de la vida no siempre van para el hombre más fuerte o para el más rápido. But soon, pero pronto o tarde, the man who wins, el hombre que gana, is the man, es el hombre who thinks he can. Es el hombre que cree que él puede. Bueno, ya que sabemos el significado de estas frases, vamos a pasar de palabra por palabra a la pronunciación. Acompáñame, por favor. Tenemos if, 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 if. Así como que, eh, eh, eh. No es if. No debes de acentuar o de pronunciar demasiado if. If, no. Es simplemente if, if. Si le quieres dar mayor énfasis, lo puedes dar, pero sería algo así como if, if. ¿Sí? Verás que no es if, es if. Así como que, eh, eh, if. If you, aquí es you, if you. Like, if you like. A ver, repite. If you like, if you like. To win, to, to win, to, to win, to win. If you like to win, if you like to win. Si te fijas cuando pronunciamos de corrido if you like to win, como que no suena tan pronunciado like, la ca. Si lo pronuncias por sí solo, por separado, si dice like, 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 like. No es like, no, es like, like. If you like to win, ¿escuchaste? If you like to win, like to win, like to win, like to win, like to win. If you like to win, but you think, but you think. Esta palabra no es think, porque si dices thing, es cosa. Cuando decimos many things, muchas cosas, esta es think, think. El sonido TH para nosotros los hispanos es muy difícil, porque es así como sopladito, think. If you think, but you think, but you think, but you think, you can't, you can't, 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 can't. Debe sonar la T, porque si dices can es afirmativo y can't es cannot, viene de negativo, cannot. You can't, you can't, can't, es suave, no es así como que can't, no, es can't, can't. You can't, eres, eres, it is, a ver, repite, it is, it is, it is almost. Con color azul he subrayado todas las sílabas tónicas que llevan las palabras, porque aunque no lo creas, en inglés también las palabras llevan sílabas tónicas y también llevan su mayor énfasis, es donde recae la pronunciación más fuerte o es la sílaba que mayormente se pronuncia. Te he subrayado las sílabas tónicas de cada palabra. Por ejemplo, like, if you like to win, if you, es como si dijeras, if you like to win, if you like to win, si ves, if you like to win, but you think, but you think, you can't, but you think you can't, ¿sí? It is almost certain you want, almost, esta no es almost, es almost, almost, la L no es muy fuerte, no es almost, no, es almost, almost, es como una L enmudecida, almost, almost, si la pronuncias, pero casi no suena, almost, almost certain, 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 no es certain, tampoco es certain, no, es certain, 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 you want, want, you want. Vamos a if you think, you'll lose, if you think, 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 think about it, cuando decimos think about it, I'm gonna think about it, voy a pensarlo, if you think, you'll, 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 debe sonar la doble L, you'll, este es un futuro simple, you'll lose, you'll lose, pero cuando lo pronunciamos de corrido, se escucha como si dijésemos, you'll lose, you'll lose, you'll lose, you'll lose, lost, you'll lose, you'll lose, you'll lose, you'll lose, you'll lose, you'll lose, you'll lose. Ok, vamos ahora al último párrafo, lives, este es un apóstrofo que indica posesión, las batallas de la vida, posesión hacia la palabra vida, que es el sustantivo, lives, bottles, lives, lives, aquí la F suena como si fuese una V, lives, lives, no es lives, no, no es lives, es lives, 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 como que soplando la F la conviertes en V, lives, lives, live, live, así, lives, ok, lives, bottles, bottles, esta es una V labial completa, ba, bottles, lives, bottles, don't, don't, muy, muy sutil suena la T, pero debe sonar a fuerzas, don't, don't, always, always, sílaba tónica all, always, no es always, es always, suave, always, 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 go, go, como que se convierte en U, go, to the stronger, 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 to the stronger, to the, to the, to the stronger, no es to the stronger, no, to the stronger, como corredito, to the, to the stronger, a ver, repite, to the stronger, to the stronger, si haces estos ejercicios vas a agarrar bastante fluidez en el inglés, to the stronger, to the stronger, or faster, 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 men, esta no es man, tampoco es men, es men, como intermedio, men, 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 but, 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 soon, soon, como una U, continua, soon, soon, or, late, late, suave, late, 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 si escuchas, late, 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 the man, the man, who wins, who wins, no es wins, es who wins, wins, to the man who wins, a ver, repite, to the man who wins, to the man who wins, to the man who wins, is the man, no es is, es, is the man, tampoco es es, 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 como que, es, es, ahora repite, es the man, es the man, es, es, es the man who thinks, who thinks, who thinks, les decía que es la TH como soplando, thinks, 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 who thinks, he can, he can, can't, can, can't, can, can't, can, can't, can, ok, vamos a darle un poquito de velocidad porque quiero que vayas agarrando esa fluidez vamos a agarrar fragmentos, vamos a agarrar a fragmentar las oraciones, vamos a agarrar hasta la coma si quieres ganar, 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 si you think you can't? Eres almost certain. Cuando repetimos todo junto, cuando pronunciamos eres almost certain, como que no alcanza a sonar la T. Si lo pronunciamos por separado, eres almost certain. Es muy sutil, pero debe sonar. Eres almost certain. Y cuando va de corrido. Eres almost certain. Eres almost certain. You want. You want. Eres almost certain you want. Eres almost certain you want. Ahora repite. Eres almost certain you want. Eres almost certain you want. It is almost certain you want. If you think you'll lose, debe ser you'll. If you think you'll lose, you'll lose. If you think you'll lose, you're last. You're You're loose, you're lost Ahora vamos con el tercer párrafo Life's bottles Don't always go La T Si pronunciáramos la palabra Don't, debe sonar la T Pero cuando va más corrido Simplemente decimos don Don Entonces tenemos Life's bottles don't always go Life's bottles Life's bottles Lives Es como si Esta la convirtiésemos en V Life's Life's bottles Bottles Life's bottles Don't always go Ahora si lo pronunciamos Más de corrido Verás que la T casi no se percibe Life's bottles Don't always go Life's bottles don't always go Ahora repítelo Life's bottles don't always go Life's bottles don't always go Ahora tenemos To the stronger or faster man But, but soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. But soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. Ahora vamos un poquito más rápido. Acompáñame, por favor. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you want. Otra vez. If you like to win, but you think you can't, it is almost certain you want. Frase número dos. If you think you lose, you are lost. 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 Life's battles don't always go to the stronger or faster man. But, but soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. Life's battles don't always go to the faster or stronger man. But, but soon or late, the man who wins is the man who thinks he can. Well, amigos, this is all for this class of today. Me ha gustado muchísimo. Espero que le hayas seguido el hilo a esta clase de... Porque de eso se trata, de seguir como el ritmo, de entrar en ritmo. Yo llegué a entrar en ritmo y espero que tú también lo hayas... Me hayas seguido más que nada. Amigos, estoy muy contento por estas clases porque sé que les gustan, sé que me siguen. No me resta más que decirles que me sigan en mis redes sociales, que me dejen un comentario. Yo con gusto les estaré respondiendo, les estaré ayudando. Si tienes algún examen, alguna prueba, por favor envíamelo y con gusto, con gusto yo te estaré respondiendo y ayudando. Espero que te haya gustado el video, por favor. Compártelo, dale un like y nos vemos hasta la próxima. Adiós.